Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Y a ti no me llamas Será que no me necesitas Papi yo te necesito, si te dejo tú yo no recito Pero papi quiere ahogarte, si tú lo aceptas por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos perdita Contra la pared, si tú lo quieres, hey, solo si quieres Lo que no quiera contigo, pero me va mejor de ti me olvido No creo que yo no pienso llamar A que llamar lugar Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo, si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No, 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 no lo entiendo Papi yo te necesito, yo te dejo tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si te lo escuchas pa' matarme Pa' matarme, yo también te necesito Hice una canción pa' que lo demos Entra a la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis sueños sufren los monos Yo siempre les digo, vamos a dar el alcohol Que pa' olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo cortándome este cebollo tremendo Y esa noche yo lo hacía en mi cama Y esa discusión es que no terminaba Papi, yo te necesito Que te dejo, tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si te lo escuchas pa' matarme Pa' matarme, yo también te necesito Hice una canción pa' que lo demos Entra a la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Maxi Remix